Loctar, camaradas, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos a otro vídeo más. Estamos por aquí en el servidor custom de Vendetta y como podéis observar estoy a nivel 84, he estado dando bastante cañita, aunque bueno, con los rates tan altos que hay, tampoco os penséis que ha sido una viciada padre, pero le he metido horas, sinceramente. Así que, ahora mismo, ¿qué voy a hacer hoy? Pues en el día de hoy simplemente os voy a comentar un poquito lo que he estado así en plan averiguando durante todo este tiempo, ¿sabéis? ¿Sabéis? Básicamente lo que he estado averiguando ha sido muchas cosas, entre cositas pues que han ido comentando los GMs porque tienen un servidor de Discord y en ese servidor de Discord lo cierto es que comentan bastantes cositas, ¿sabéis? Creo que esta misión está bug porque no hace absolutamente nada y debería hacerlo, así que sin más me voy a pirar y ya está porque si está bug no hay mucho más que hacer. Voy a ver si está este bichito que lo tenía que matar antes, pero ya se lo habían cargado y ya está. En fin, ¿qué cositas nuevas tiene el servidor? Por cierto, también veremos una ciudad totalmente customizada que se llama, ¿cómo se llamaba? A ver, Azora. Como podéis observar ya a primera vista, nada más abrir el mapa podemos ver pues que Azora es una isla totalmente custom que han creado los GMs. Entonces está muy currada, seguramente no vamos a ver absolutamente toda la isla, básicamente porque podéis entrar vosotros mismos y verla, ¿sabéis? Yo me quiero centrar hoy más en explicaros pues las cositas que hay y todo eso que he averiguado y ya está. Tenemos por aquí Steam Clan que también es otra zona custom, el templo del conocimiento que a mí por lo menos no me suena así que imagino que será también custom. El Olimpo que es custom y fragmento de Mardum que como podéis observar tiene una estética muy parecida a Argus. No sé si tendrá que ver algo, no sé si la estética será parecida, no tengo ni idea porque todavía no he viajado ahí sin más. Así que esas serían algunas de las zonas custom nuevas que hay. Y aparte pues también como ya os comenté en el primer vídeo que por cierto espero que no se... Madre mía, se lo cargan continuamente, ¿eh? Espero que no... Que no esto, que no se enganche porque en el primer vídeo de Vendetta que hice no sé por qué se enganchaba en los móviles, pero se enganchaba por culpa de YouTube. Así que espero que no se enganche esta vez, ya os digo yo nunca cambio la configuración, está todo grabado exactamente como las últimas veces. Así que no tiene por qué ir mal, esperemos que a YouTube no le pegue el venazo, pero si vuelve a pasar por favor avísadmelo como habéis dicho en el episodio anterior. Básicamente para quejarme, a ver si digo algo en YouTube y no sé, lo solucionan, que vamos... No lo sé, la verdad, sin más, me voy a callar y estáis informados, ¿de acuerdo? Así que sin más, continuamos. Nivel leyenda a partir del 90 puedes seguir subiendo de nivel. Después, nada más entrar en el mundo, tienes una serie de misiones totalmente custom. Eso también lo hicieron en el Fumetas y diréis, ¿me las tengo que pasar? Realmente sí, te las tienes que pasar para poder desbloquear futuras cadenas de misiones custom que al final te van a acabar ayudando a desbloquear distintas zonas. Y esas cosas, ¿sabéis? O sea, para llegar a las otras zonas tendréis pues que coger y pasaros las cadenas de misiones custom, ¿sabéis? Así que sí, os las tenéis que pasar. Os recomiendo que os lo paséis así en plan todo de golpe. Realmente no tiene por qué. No tiene por qué, o sea, todo de golpe no, me refiero a que desde el primer día ir pasando las misiones custom, realmente no. No, realmente no es necesario y os comento. Veréis, ahora mismo todo el mundo, pero todo el mundo, está dándole cañita a las misiones custom y al servidor. Entonces, ahora mismo hay un montón de jugadores que están subiendo de nivel, pero lo que ocurre es que en las misiones custom... Adiós, le acabo de dar a este champiñón. Bueno, sí, a esta seta, lo que sea. Bueno, ahora mismo hay mucha gente haciendo estas misiones, así que es mucho más difícil hacerlas, porque con la cantidad de gente que hay, por ejemplo, muchas veces las primeras misiones son de ir y coger hierba, por ejemplo, o mover los cogollos de arriba y abajo, que ya sabéis que la temática de fumetas no ha cambiado. Siguen con esos guiños y esas bromas. A mí, por lo menos, yo me lo tomo como bromas. Sí que es verdad que alguien podría decir, no me mola que utilicen así en plan la marihuana para hacer bromas, porque no es una broma, es una droga, hay gente que ha salido perjudicada por culpa de eso, no sé qué. Totalmente de acuerdo, pero simplemente cogen como referencia hacer la broma con esto, con fumetas, fumar, la marihuana, los cogollos y todas estas cosas, ¿no? Así que esas misiones custom son de hacer eso. Y ya está, así es simple. Entonces, yo las haría cuando avance un poquito de nivel. Aparte, no las puedes coger todas de golpe, porque tienes que ir subiendo el nivel poco a poco para ir pillándolas, ¿sabéis? O sea, por ejemplo, para coger algunas misiones necesitas tener nivel 30, nivel 40, nivel 50, va de 10 en 10. Al final llega un momento en el que el tío te deja de dar misiones y si te para de dar misiones es porque te falta nivel, ¿sabéis? Así que, de hecho, lo que estaría bien sería subir de nivel tú a tope, ¿sabéis? Y ya cuando tú cojas y digas, pues mira, me apetece hacer misiones, estoy a nivel 60, me apetece empezar, pues te vas a la zona inicial y empiezas. Así de simple. O las haces todas de golpe cuando llegas a nivel 90, ¿sabéis? Eso es por lo menos lo que voy a acabar haciendo yo. Porque la mayoría de misiones son de recoger cosas y, claro, si hay mucha gente y es de recoger cosas, ya sabéis cómo funciona, ¿no? Así que, sin más, ahí queda eso, ¿de acuerdo? Después, tema de los rates. Algunas personas se han quejado de que los rates están muy altos y que se le vea muy rápido. Realmente se le vea muy rápido hasta nivel 90, pero si después nos ponemos a, por ejemplo, hablar sobre el nivel leyenda, el nivel leyenda no tiene nada que ver con subir a nivel 90, porque a partir de nivel 90, que ya entramos en el nivel leyenda, ya cada nivel cuesta como 5 millones y cosas así, que son auténticas burradas. Así que los que tengáis ganas de levear, no os preocupéis que experiencia vais a tener que coger una auténtica burrada. Así que, por eso, no os preocupéis, ¿de acuerdo? Bien. Más cositas. Las mazmorras custom y todo eso. Según comentaron los GMs, ya están disponibles las mazmorras custom y metieron algunas actualizaciones, en plan errores y cosas así, sabéis, que han ido solucionando bastantes cositas. Tema bugs, que es lo primero que se pregunta uno a la hora de ir a un servidor, así cualquier servidor y todo eso. Hay bugs, sí. Algunas misiones no funcionan, correcto, pero no son bugs que te impidan jugar al 100%. Aparte, si pones un ticket, lo cierto es que te ayudan bastante rápido. Un amigo mío delante de mí tuvo un problema con una misión y, sin más, mandó un ticket y al cabo de 15 minutillos ya lo tenía arreglado. Ya se habían puesto en contacto con él y ya lo tenían solucionado. Y, aparte, también ayudando a un amigo a hacer las misiones del Círculo de Sangre, que son estas misiones de Nagran y todo eso, pues ayudándole salieron alianzas que estaban matando hordas. Después los hordas también estaban matando alianzas. Yo realmente no sé muy bien qué es lo que pasó allí, pero la cuestión. Estaban matando niveles bajos y llegó enseguida un GM y dijo, dejaos de tonterías o empiezo con los baneos. Así que hay mucho control, los GM están muy atentos, por lo menos ahora mismo están súper atentos, dentro de 5 o 6 años ya se vería, pero ahora mismo están súper atentos y están haciendo un trabajo espectacular, ¿sabéis? Así que simplemente os quería comentar eso también un poquito. Ahora, en cuanto acabe de hacer estas misiones y las entregue y a ver si podemos subir a ese nivel 75, y si no, pues no pasa nada, simplemente nos iremos a ver lo que viene a ser la ciudad. En fin, ya que estamos, que tendré que hacer un poquito de tiempo, os comentaré un poquito también varios temas. Lo primero, la gente que se queja mucho de los bugs que hay, cada uno es libre de quejarse de lo que quiera y todo eso. O sea, cada uno con su opinión puede hacer lo que quiera, como siempre digo, pero sed un poco comprensivo. Pues yo no lo digo por nadie en particular, simplemente lo comento así un poco por encima, porque he leído bastante el chat de gente quejándose en plan, eh, esto es tabú, menuda mierda, el servidor no sé qué... A ver, cuidado, tranquilo. Respiremos todos juntos y vamos a calmarnos. Vamos a ver, el servidor salió, ¿hace cuánto? Abrió el día 27. El día 27, por la noche, abrió. ¿Qué estamos? Día 31 a día de hoy. Pues joder, normal que tenga algún bug. Es que es totalmente normal. Lo único que tienes que hacer, amigo, es en vez de ponerte como loco a escribir por el chat o cosas así, pues simplemente mandas un ticket y te lo arreglan. Así de simple, ya está. Los bugs son inevitables. La gente que dice, no, a mi servidor no hay bugs, mentira. Mentira porque a lo mejor ahora, mientras estás pronunciando esas palabras, no hay ningún bug. Pero dentro de un tiempo, dentro de una semana, unos cuantos días, seguro que aparece algún bug, ¿sabéis? Y hay veces que, sin más, aparecen bugs importantes, a lo que quiero ir, ¿de acuerdo? Los bugs son inevitables, pero si se les pone remedio, ¿qué problema hay? Recordad que es un servidor totalmente customizado, no es lo mismo un servidor custom que un servidor Blitz, porque prácticamente poner así en marcha un servidor Blitz, realmente no tienes que tener muchos conocimientos. Sin más, es ejecutar un par de cosas y después, el mantenimiento, haces una copia de seguridad, reseteas el servidor en una copia limpia y ya está. Pones los datos dentro y ya está, ya has hecho el mantenimiento. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Evidentemente, si quieres hacer un mantenimiento más extenso para ir mejorando el servidor, tienes que meter a hacer scripts y a hacer códigos y a hacer historias, ¿no? Pero lo que quiero decir es que llevar un servidor custom es muy, muy complicado y no puede salir todo perfecto, porque ni siquiera en el servidor oficial todo está perfecto los primeros días. Así que, por favor, de verdad, relajad un poquito con el tema de los bugs, porque es totalmente normal. Un poco de paciencia, se le comunica al GM y ya os ayudarán o ya le pondrán remedio. Pero tranquilidad, no os preocupéis, no se va a acabar el mundo, ¿sabéis? Que he visto gente que, total, porque no podía hacer una misión, ha montado unos pollos en el chat de grupo y de todo, que era para cogerle y decirle, amigo, tranquilo, hacerle así en el lomo, así frotarle el lomo un poquito y decirle, vamos, tranquilo, ¿eh? Tranquilo, ponte ASMR, ¿sabes? Porque, joder, o sea, un poquito de por favor. Entonces, mi experiencia en el servidor de momento está siendo bastante buena, porque todo bug, toda cosita que he tenido, han llegado enseguida y lo han arreglado, sin ningún tipo de problema. Y ya os digo, tampoco me he encontrado con bugs que me impidan subir de nivel, ¿sabéis? Está claro que, mira, en alguna misión, pues no la he podido hacer, porque simplemente está bug como esta. Pero vamos, una está bug y cinco no, joder, pues ya está, ¿no? O sea, no tiene mucho más, ¿sabéis? Volvemos otra vez con Gorgonito y seguramente, en cuanto entregue estas misioncillas, voy a subir a nivel 85 y nos iremos a ver esa ciudad. En fin, el tema del nivel. Mucha gente dice, es que se sube muy rápido la experiencia, así, conseguir experiencia tan fácil no me gusta, no sé qué. Como he comentado anteriormente, y si no lo he comentado, pues lo recalco. Si no lo he comentado, lo digo, y si lo he dicho, lo recalco, que no sé hablar ya. Sin más, lo que mola de probar cositas en un servidor custom es precisamente el contenido custom. Por cierto, esta es mi opinión. O sea, yo no quiero estar, yo por lo menos tú a mí me dices, tal cual. Bueno, están cargándose esto. Voy a invitarle y voy a curarlo para que no lo maten. Ahí estamos. No sé si me va a contar, pero yo le voy a ayudar, sin más. A ver si me cuenta con un poco de suerte. Y si no, pues eso, mala suerte, ya está. Vamos allá, ahí estamos. En fin, por eso, gente, que un poquito de paciencia, que el mundo no se acaba en dos días. Y lo dicho, lo que mola de un servidor custom es precisamente probar las cosas custom. Vamos a curarle. Lo tengo, tengo la cura en el 6 y la verdad es que no estoy muy acostumbrado a usarla, sinceramente. Así que la tendría que usar más. Lo voy a cargar a este que tiene menos salud, según parece. Ahí estamos. Sí que me ha dado la experiencia, así que con un poco de suerte sí que me contará. En fin, todavía tengo que blindearme bastantes cositas. Pero ya os digo, como estoy leveando, pues tampoco estoy muy metido, ¿sabéis? En fin, por eso, lo que mola es probar el servidor custom. Lo que no mola es cogerte y meterte, por ejemplo, a esto. A tardar medio siglo para subir un nivel, ¿sabéis lo que os quiero decir? Yo por lo menos no. Si tú a mí me dices tal cual, te vienes a un servidor custom, te digo, ¿cuántos rates tiene? Me haces por uno. Yo te digo, no voy. No voy simplemente porque es horrible, ¿sabéis? O sea, es horrible. Bueno, ya hemos acabado con esta misión. Vamos a entregarla rápidamente. Ah, mira, ya ha dejado el grupo. Perfecto. Vamos a entregar estas misioncitas y nos iremos seguramente a Ogrimmar. Ya os digo, me apetecía subir al 85 aquí con vosotros. Y ya iremos a esto, a hacer lo que viene a ser las misiones de Pandaria. Iremos después. Así que, eso es todo. En fin, ¿cuáles me opinan sobre el servidor? Yo creo que están haciendo un gran trabajo los DGMs y todo eso. Están haciendo un trabajo buenísimo porque apenas hay bugs, están al tanto a las 24 horas del día, que eso es algo que mola bastante que estén aquí tan pendientes del servidor. Hay un montonazo de contenido, pero una auténtica barbaridad. No es el típico servidor que simplemente pone piezas custom y te dice, ¡Hala! Aquí tienes unas cuantas mazmorras que ya están hechas. Simplemente hemos retocado un poquito el nivel y vete para adentro. No. O sea, está todo muy trabajado. Se nota que han puesto muchísimo tiempo y mucho amor en este servidor. Y hay que tenerlo muy en cuenta, ¿sabéis? Tema de PvP. No he probado nada de PvP, pero he leído a la gente que estaba diciendo que el set inicial para meterte a hacer PvP es una mierda. Básicamente porque tú haces PvP contra otra persona y normalmente no conseguís mataros. ¿Por qué? Pues porque las cosas están demasiado bestias, ¿sabéis? O sea, de una cura te curas una burrada, no pegas tanto, los healers están un poco desbalanceados. Yo supongo que a medida que vaya avanzando el servidor y vayan metiendo actualizaciones, vayan metiendo cosas, yo supongo que esto poco a poco con el tiempo lo irán arreglando, ¿sabéis? Que ya os digo, Roma no se construyó en un día, ni en dos tampoco. Así que, sin más, espero que poco a poco lo vayan solucionando, que yo imagino que es lo lógico. Mirad, cuando os pase esto de las misiones, que no las podéis entregar, simplemente vais, abandonáis, la volvéis a coger y ya la podréis entregar, ¿veis? Esto es un pequeño bug que tiene una solución muy rápida. Ahora nos vamos rápidamente a Dalaran. De Dalaran me iré a Ogrimar y de Ogrimar ya nos iremos a esto, a lo que viene a ser la isla custom. Así que venga, vamos a ello. En fin, espero que este vídeo sobre todo os haya servido para aprender cositas nuevas y todo eso. Y sin más, eso, espero que este vídeo os haya servido para aprender cositas nuevas. Y sin más, hoy me apetecía un poquito explicaros un poquito lo que viene a ser las misiones custom, las cositas... Y también, sobre todo, si estáis jugando y tenéis algún problema, alguna cosita, no dudéis en poner tickets, ¿de acuerdo? En fin, ¿dónde está el portal para acceder a esa zona custom? En Ogrimar está aquí, que se llama Portal a Asora, y supongo que también estará en Ventormenta. Ya os digo, la alianza, siento mucho no poder deciros dónde está el portal, pero supongo que será la misma isla, ¿sabéis? Creo que esto estaba como santuario, si no recuerdo mal, y aquí estamos todos, creo. Creo que estaban también los alianzas, me pareció ver un día, estoy bastante seguro. Y como podéis ver, la imagen también tiene... pues mira, esto es de la ciudadela, de Draenor, ¿sabéis? Lo único que este edificio no es, y han cambiado todo. O sea, esto lo reconozco porque, vamos, porque esto es de la ciudadela, en el apartado de Draenor y todo eso, ¿sabéis? Pero, todo lo demás es una imagen hecha por ellos. Así que, hay que valorarlo mucho, ya os digo, me está gustando bastante todo. En fin, ya estamos aquí en Dalaris, y tiene bastantes zonas, tiene zonas bastante así... muchas. O sea, tiene muchas zonas, ¿sabéis? Nosotros en concreto nos vamos a ir a por lo que viene a ser el equipo, el equipo, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Mirad, nos metemos, por ejemplo, en Vendedores de Armaduras. Aquí seleccionamos nuestra facción, y nos lo marca. Ir a un guardia, y a partir de ahí podéis explorar toda esta isla vosotros mismos. Y ya os digo, fijaos, tiene edificios, por ejemplo, de Draenor, podemos reconocer algunos. Aquí tenéis esta estatua, que mola muchísimo, por cierto. No sé de qué parte del WoW será, no sé si la habrán creado ellos, si será de alguna zona del WoW. Yo supongo que será de alguna zona del WoW, pero no tengo ni idea, sin más. Por cierto, esta montura la consigues haciendo las misiones, estas de Custom, que no lo he comentado. En fin, aquí tenemos el Vendedor de Armas Orgullosas. ¿Veis? Aquí venden las cositas de nivel 550, que si no recuerdo mal, son objetos de Pandaria. No estoy seguro de que las estadísticas sean de Pandaria, las que pone por aquí. Yo creo que sí, creo, creo que sí. Pero no estoy muy seguro porque yo Pandaria no lo toqué mucho, sinceramente. Así que sin más, ahí lo tenéis, ¿de acuerdo? Vamos a pegar una simple vueltecita para que veáis un poquito todo. Pero ya os digo, no os voy a enseñar absolutamente toda la isla porque es enorme. Y sin más, si alguien la quiere ver, se puede entrar. Fijaos, aquí, exacto, a partir de nivel 50 podéis comprar este equipo. ¿Veis? Con este equipo podréis levear bastante fácilmente, ¿sabéis? Y hay equipo para todo. Hay equipo, placas, tela, hay de todo. Aquí tenéis el de nivel 70, que es el último que te venden, si no recuerdo mal. Sí, este es el de nivel 70, el último que te venden. Y ahora mismo yo me voy a ir con un amiguete, que ahí lo tenéis. Que simplemente nos iremos a hacer mazmorritas y ya está. En fin, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Ya lo iré dejando por aquí. Básicamente porque ya os he comentado todo lo que os quería comentar. Hemos visto un poquito la isla, os he dado un poquito también mi opinión. Todo lo que he ido descubriendo del servidor. Y espero ya en próximos vídeos ya traeros contenido de nivel 90. Para empezar a ver cositas nuevas y todo eso. Y es que os digo la verdad. Mola muchísimo daros una vueltecita por aquí. En serio, porque es que es espectacular. Por aquí volveríamos a Ogrimmar sin más. Y ya os digo, es que es espectacular. Se lo han currado muchísimo. Y en serio, en serio, ha sido... Es increíble. O sea, es que no tengo palabras. No tengo palabras para describir lo que estoy viendo. Porque es que ya os digo, esto tiene un trabajo detrás. Pero acojonante. Así que, de verdad, desde aquí, muchas gracias. A todos los GMs que hayan estado... Bueno, a todas las personas que hayan estado involucradas en hacer este servidor. Porque es increíble. Y nos vemos, gente, pronto con más. Chao. 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 Gracias.